Una mujer sería la compañera de fórmula de Carlos Calleja, candidato presidencial del partido Arena de cara a las elecciones del 3 de febrero de 2019. El acuerdo saldría de reuniones que sostiene Arena con el PCN. El PCN tendrá el honor de poder elegir dentro de sus bases la fórmula presidencial. Aunque se habla de la posibilidad de que sea Marisol Argueta, ex canciller de la República durante el gobierno de Elías Antonio Saca, los políticos prefieren no adelantar nombres. A esta coalición se uniría el PDC. El pacto podría ser firmado el 15 de julio. ¿Cuánto se les dará la noticia? No podemos seguir tirando nombres sin antes haberlos trabajado y haber consensuado los partidos políticos que queremos hacer la coalición. Con un perfil no solo adecuado, idóneo, realmente intachable, sin ningún pasado cuestionable y quizás la única premisa que les puedo decir ahorita es que pudiera ser mujer. Mientras esto ocurre, el FMLN también busca acuerdos con organizaciones sociales y partidos políticos. ¿De dónde saldría el candidato a la vicepresidencia de la República? Puede salir de tres partes, de una coalición, de una alianza o del propio partido. Lo que sí sabemos nosotros, como FMLN, es que el 3 de agosto tenemos que tener fórmula. ¿Y cómo sería el proceso de elección? Depende de las tres partes que salen. Depende porque si es de FMLN, se hace en la respectiva proceso que va a decidir públicamente, lo va a dar a conocer la Comisión Especial Electoral del Frente. La fecha límite para conformar coaliciones vence el próximo 3 de agosto. El candidato de Arena busca unificar a la derecha para recuperar el Ejecutivo en manos del FMLN desde 2009. Al menos hasta ahora, la izquierda se perfila dividida entre la propuesta del líder de Nuevas Ideas, Nayib Bukele, y la del partido en el gobierno con Hugo Martínez. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.